La estrella de Belén Y hoy había que hablar de la estrella de Belén. Una de las cuestiones que más astrónomos aficionados ha frustrado ha sido, valga la redundancia, la frustración. Porque se compra un telescopio y parece que se van a ver las cosas o se ven en las fotografías, y no. Las fotografías muchas veces no se toman con luz real, con colores reales, sino, por ejemplo, con infrarrojos, etc. Y claro, uno ve las imágenes que nos ofrece la NASA, el Hubble de Saturno, del espacio profundo, de Marte. Y uno espera, con un telescopio normal y corriente, de estos del pelotazo, ver eso, y no. Y luego, que tampoco es tan fácil orientarse en el cielo nocturno, hace falta una práctica. Ciertamente es un mester maravilloso y glorioso, pero, como todos los oficios, hay que aprenderlo. Como decimos muchas veces, el no ver lo que uno quiere frustra a muchas aficiones. No me gustaría a mí que se frustraran, esperando salir y ver estos días una estrella de cinco puntas con una cola, como la que ponemos en nuestros Belénes. Porque lo cierto es que no, no. Lo que pueden ver ustedes, imágenes que hemos tomado, una imagen que hemos tomado esta misma tarde, lo que se ve en el cielo, es eso. Ustedes, poco después de la Puerta del Sol, imagen tomada desde la cruz del Doctor, a la salida de Pozo Blanco. No es que sea un sitio particularmente bueno para observar el cielo nocturno, hay cierta contaminación lumínica, de hecho, pues, hay farolas, hay iluminación, pero no sirve. Si se acerca mucho, mucho, mucho la vista, esta imagen está tomada con un teléfono móvil, por cierto, si se acerca mucho la vista, se pueden comprobar Júpiter y Saturno. Esa es la estrella de Belén que se está vendiendo en las redes. Eso es la estrella de Belén. Eso es lo que se ve estos días. La conjunción de Saturno y Júpiter. Hombre, sinceramente, no nos parece un espectáculo como para que tres astrónomos de Persia cogieran los camellos y se lanzaran a buscar al Mesías elegido. Algo más tuvo que ser la estrella de Belén. ¿Por qué se le denomina estrella de Belén? Bueno, pues, porque hace ya bastante tiempo un astrónomo alemán dijo, oye, ¿te apuestas que lo de la estrella de Belén pudo ser la conjunción de...? Hay algunos que, además, le alinean con un tercer lucero, Marte, que sería como si en vez de dos puntos luminosos se vieran tres. Que tampoco es que uno salga a la calle y diga, ¡Hala! ¡Uy, qué cosa más extraña! Pero bueno, la coincidencia de esta conjunción, hoy, solsticio de invierno, porque hoy empieza el invierno, tan cerca de la noche buena, pues, rememora esa estrella de Belén. Luego está el tema de las fechas, porque lo que llaman los clipites, te ponen un titular, ¿para qué? Un fenómeno astronómico que no se ha producido en los últimos 400 años, ¿vale? Lo que no significa que sea algo espectacular ni nada, es decir, es muy bonito, es curioso, es interesante, pero, hombre, es como decíamos, las imágenes espectaculares que nos ha dejado el cometa Neowise, y sí, lo vimos que no, que había que fotografiarlo para verlo. Pues lo mismo, lo mismo. Unos medios dicen 400 años, otros 800, depende de si estamos hablando de la conjunción pura y dura, es decir, o de la conjunción coincidiendo con el solsticio de invierno, cuando empieza el invierno. A partir de hoy, las noches empiezan a achicarse, tenemos la noche más larga, hoy a partir de aquí empieza, empieza a crecer los días hasta el solsticio de verano, que tenemos la situación inversa. ¿Qué es una conjunción? Lo hemos dicho en más de una ocasión, porque una conjunción es cuando en el cielo vemos dos astros muy cerca. De hecho, aquí están a 0,1 grados de separación, a simple vista prácticamente no se pueden distinguir. Hay que tener en cuenta que estamos diciendo que se ven cerca, porque Júpiter está a 660 millones de kilómetros más o menos, les recordamos que las órbitas no son circulares y que no están siempre a la misma distancia, y Saturno está aproximadamente al doble. Es decir, no es tan cerca, ni mucho menos, sino que están en la misma visual. Como decimos, esta es una imagen tomada con un teléfono móvil, esta es la ampliación de esa imagen, esta es imagen tomada con el mismo móvil, solo que ya con una manera un tanto más sofisticada, en modo noche, es decir, bueno, se ve algo más, se ven como ven ustedes, aquí son las dos únicas estrellas que se ven, aquí se ven ya muchas más estrellas, por ese modo noche, y la siguiente imagen que le vamos a mostrar es con una cámara de fotos. La única sofisticación es que está montada en un trípode, nada más. Bien, pues aquí ven ustedes a Júpiter, 660 millones de kilómetros, y aquí pueden ver ustedes Saturno, incluso, incluso pueden ver el planeta y los anillos de Saturno. Esta imagen está tomada con 100 aumentos, como decimos, tampoco es que tenga demasiada sofisticación, es una cámara. También había algunas de esas noticias que veíamos en la red, de esta noche se podrá ver con todo su esplendor Júpiter, con las cuatro lunas galileanas y los anillos de Saturno, sí, o sea, vamos a ver, insistimos, estos con 100 aumentos. Si uno tiene un telescopio, unos prismáticos, astronómicos, pues sí puede ver todo el esplendor de la imagen, pero a simple vista, lo cierto que, como decíamos, a simple vista, tenemos aproximadamente eso. asuntos más terrenales, pues asuntos más terrenales, como ven ustedes, precipitaciones en el norte de la península ibérica, nosotros hemos tenido algún intervalo, alguna niebla, de madrugada, a primera hora de la mañana, y lo cierto es que hemos tenido un día bastante, bastante radiante, y prácticamente despejado en nuestro pequeño rinconcito del mundo. Como ven ustedes, estamos en situación anticiclónica, estamos en un momento en el que borrasca, vientos del Atlántico, no son vientos fríos, es decir, a diferencia de cuando la borrasca se coloca aquí, que si entra viento de componente ártico, las masas de aire que están entrando son puramente atlánticas, lo que hace que entrando el invierno pedrocheño se pueda ir con mangas de camisa por la calle sin muchos problemas, y así vamos a seguir unos cuantos días, por lo menos hasta que esa zona de bajas presiones nos meta ese frente que tampoco es que nos vaya a afectar demasiado, como ven ustedes, el caso que parece ser que la nochebuena, Navidad, la vamos a pasar relativamente, relativamente, tranquilos, porque efectivamente se va a nublar, vamos a tener ese frente, ese paso de frente, pero como ustedes las precipitaciones en principio no parece que va a haber muchas posibilidades de precipitación, eso sí, paso de frente frío, al pasar un frente frío entra una masa de aire frío y vamos a notar en el momento que se vaya en las nubes un bajón de temperatura que nos puede llevar a los 0 grados, estamos al fin y al cabo en invierno y el tiempo que vamos a tener mañana pues va a ser aproximadamente como el de hoy algún intervalo de nubosidad muy posiblemente nieblas por la mañana o al menos brumas matinales pero como decimos nada, nada importante por la tarde algún intervalo de nube alta por mi parte nada más si les apetece y no tienen nada mejor que hacer nos vemos mañana a la misma hora hasta ese momento cuídense sean felices y no me sean ni fieles